La publicación de desafíos y estrategias para un gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jauretche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa, por un pueblo feliz. La ciudad juega hoy un papel importantísimo en cualquier política pública porque lo que hace es concentrar al mismo tiempo mucha gente, muchos problemas, capacidad de innovación. La ciudad es conflicto y del conflicto sale innovación. En el ámbito cultural estamos acostumbrados a ver la cultura como un elemento básicamente periférico alrededor de las grandes políticas públicas. Sanidad y educación han concentrado los grandes esfuerzos redistribuidores. Pero en un momento de cambio de época como el que vivimos, la cultura se está convirtiendo en un elemento central porque probablemente la educación no es suficiente si hablamos estrictamente de competencias educativas. Se está hablando en el ámbito laboral de que el futuro del trabajo, del empleo de muchas personas pasará por la creatividad, por la innovación, por la flexibilidad, por la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, por su capacidad de emprendeduría. Y eso tiene que ver cada vez más con las mochilas culturales de las personas, no solamente con sus capacidades educativas, con sus competencias educativas en sentido estricto. Por eso, si relacionamos ciudad y cultura, entenderemos que es un elemento clave discutir sobre desigualdades en la ciudad, desigualdades en el acceso a la cultura y desigualdades también en todo aquello que acompaña los procesos educativos no en sentido estrictamente de la enseñanza, sino en sentido educativo en un sentido amplio. Por eso, en el artículo que estamos comentando y que os invitamos a leer, relacionamos muy estrechamente temas urbanos con temas culturales en un marco general de análisis de políticas públicas. Espero que os guste. El capítulo que aquí les presentamos es un trabajo que se pregunta de forma general por la importancia de los factores territoriales en las dinámicas de desigualdad social en la ciudad. Y concretamente, tratamos tres interrogantes. El primer interrogante hace referencia a la importancia de la segregación urbana en las dinámicas de desigualdad social en las ciudades. Por segregación urbana entendemos la tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el espacio urbano en función básicamente de su nivel de renta. ¿Cuán importante es esa segregación urbana desde el punto de vista de la desigualdad social? ¿Es la segregación urbana un mero reflejo de la desigualdad o es un factor reproductor de la desigualdad social? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión hace referencia al peso de las políticas de transformación de barrios como elemento de transformación social y de cohesión social en las ciudades. ¿Son esas políticas una estrategia importante, relevante de transformación social o son políticas condenadas a tratar sólo con los síntomas y no con las causas de los problemas de la desigualdad? La tercera pregunta que planteamos hace referencia a la importancia de la participación social, la participación comunitaria, la innovación social, en el marco de las estrategias de transformación de barrios. El capítulo, de forma general, pone el acento en la importancia de los factores territoriales, en las dinámicas de desigualdad social y en las políticas de respuesta, tratando de establecer un diálogo fructífero entre las experiencias de Europa, en las que ponemos el foco, y las experiencias latinoamericanas. Espero que les resulte de interés y les invitamos a la lectura de este trabajo. Muchas gracias. El artículo que escribimos conjuntamente con la concejal Tobío y la doctora Romano se enmarca en el análisis de las nuevas competencias que adquirieron los municipios en los últimos tiempos. Estas nuevas competencias fueron producto, por una parte, de un proceso de descentralización que se llevó a cabo desde los gobiernos nacional y provincial hacia los gobiernos locales, muchas veces sin los recursos suficientes y sin un cambio en el estatus jurídico de los municipios, pero también se han gestado a partir de políticas públicas innovadoras de los propios municipios. Para analizar estos casos, hemos tomado el ejemplo del partido de Florencio Varela, en el cual hemos investigado en dos áreas, principalmente salud y relaciones con la comunidad, a través de la creación de las unidades de gestión local, para dar respuesta a algunos interrogantes que tienen que ver justamente con cuáles han sido las nuevas competencias de los gobiernos locales, cómo han absorbido dentro de su administración estos nuevos roles y cuál ha sido el impacto que han tenido en la comunidad. En este trabajo de investigación, basado en mi experiencia al frente de los recursos humanos de Florencio Varela, se plasma la evolución de los recursos humanos desde el retorno de la democracia, estableciendo tres periodos definidos, la década del 80, del 90 y del 2000 al 2015. En cada periodo se detalla la incidencia que tiene el gobierno nacional y provincial en los recursos humanos y las estructuras municipales, y se pone especial énfasis en la creciente importancia que le dio el gobierno local a la formación y capacitación de los recursos humanos. Elegimos Varela porque es el municipio que conocemos y en el que hemos desarrollado toda nuestra actividad laboral a lo largo de unos cuantos años, pero además porque es un municipio que comparte características con otros del conurbano bonaerense, que son aquellas que condicionan la proyección, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Esto es el Estado en dos minutos. Este capítulo aborda un de los problemas muy importantes que tenemos acá en Brasil en nuestro federalismo. Como todos lo saben, Brasil tiene 5.571 municipios, pero tenemos muchísimos problemas de desigualdad regional entre nuestros gobiernos locales, así como también tenemos un problema muy serio de financiación de políticas públicas, una vez que la mayoría de las localidades de Brasil, además de tener autonomía constitucional garantizada como un ente federativo, no necesariamente tiene todas las capacidades fiscales, institucionales y mismas políticas de conducir adelante este reto de mantener la autonomía municipal. Así que un problema que estamos en este artículo analizando, hace parte de un grupo de ciudades llamada del G100, que son las 100 ciudades de Brasil que son pobladas, tienen niveles de tasas de pobreza, problemas de salud y capacidad de recaudación de ingresos propios, muy por debajo del promedio de los mismos municipios con población similar en otras localidades de Brasil. Así que son localidades con población muy alta, pero con capacidad de generar políticas públicas por cuenta de sus deficiencias de recaudación de ingresos muy alta. Entonces nosotros intentamos en este artículo hacer una análisis, tener en cuenta un problema esencial de federaciones grandes y complejas como es el caso de Brasil. Y ese es un desafío muy importante del artículo y quizás una pregunta esencial. ¿Cómo de hecho llevar adelante un proceso de coordinación federativa que tenga en cuenta la desigualdad entre los territorios, en este caso los municipios, pero al mismo tiempo sabiendo que es fundamental y necesario que tales localidades tengan condiciones de de hecho implementar políticas públicas de calidad para su población? Así que no necesariamente los procesos de descentralización como fueron llevados a cabo en países federales como Argentina, Brasil y México, es por definición totalmente positivo. Hay que pensar otras maneras de coordinar la implementación de políticas públicas y así lo hacemos en este artículo analizando las ciudades del GSEI. Una buena lectura a todos y un saludo estar con ustedes. Nosotros trabajamos junto con Lía Fondao, que hoy no nos pudo acompañar, el tema del empleo público municipal y nuestro trabajo se centró en la nueva ley de empleo público municipal de la provincia de Buenos Aires, la 14.656. Una ley que ha causado mucha controversia, que ha dado mucho trabajo, pero que aparentemente facilita, mejora la condición de las autonomías municipales en la provincia de Buenos Aires. El trabajo lo hemos dividido en tres partes bien concretas. Una primera parte donde abordamos la naturaleza jurídica, hacemos una aproximación hacia la naturaleza jurídica del empleo público, usando muchísimo los textos de Noemí Rial, que ha sido viceministra de Trabajo, en la gestión anterior, y analizando la naturaleza del empleo público y mirando cómo los organismos internacionales han abordado el tema del empleo público. Que recién encontramos normas, convenios y recomendaciones, bien entrado el siglo XX. En el siglo, a principios de siglo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley sancionada, la 13.556, que es la ley de convenciones colectivas en la provincia de Buenos Aires para la administración central. Y finalmente, una segunda parte, analizamos estas leyes, y una tercera parte, analizamos específicamente los avances, las mejoras, las fortalezas y tal vez las debilidades que ha tenido la ley y que tiene la ley 14.656 para los municipios de nuestra provincia de Buenos Aires. Con el doctor Homero Viviloni estamos llevando a cabo, dentro del programa de políticas públicas, que está llevando al frente la licenciada Paula Amaya, en la Universidad Arturo Jauretche, una problemática a nivel ambiental, una temática fundamental, como es el abordaje de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Y haciendo eje en las cuestiones planteadas por el doctor Viviloni, es que estamos planteando una de las políticas públicas llevada a cabo en uno de los municipios del conurbano bonaerense, puntualmente en el municipio de Florencio Varela, experiencia a replicar en las distintas municipalidades de nuestra provincia de Buenos Aires. Esta política pública con fuerte intervención estatal, con acuerdo social, de carácter integrador, con ordenamiento territorial, con fuertes medidas de carácter preventivo, pero también fuertes medidas de carácter educativo, a través de la educación formal y de la educación informal. También con un fuerte componente, desde el punto de vista de control y de la fiscalización. Este programa de políticas públicas de carácter integral y con acuerdo social, Mi Barrio Limpio es una experiencia que también permite un abordaje a través de distintos sectores vulnerables, como es el caso de los recuperadores informales. Y dentro de los recuperadores informales, llegar a un acuerdo social o un trabajo articulado que permita un plan de gestión de carácter integral, un carácter también inclusivo de un fuerte componente de una política pública absolutamente transversal y absolutamente interdisciplinaria. Mi Barrio Limpio es una experiencia de una política puesta en marcha, de una experiencia territorial, de recupero de espacio público, de erradicación de microbasurales, pero también de sostenimiento, que lo que busca y que lo pretende es un exo, es un exo con la comunidad toda, un exo que se da a través de la incorporación de política pública, pero también un exo que se da a través del compromiso y de la participación de todos los actores. Gracias por ver el video. ¡Gracias!